Todos los seres vivos necesitan energía para vivir. Esa energía se encuentra bajo la forma de una molécula muy energética, conocida como adenosina trifosfato, se le llama también ATP. Se produce a partir del fosfato inorgánico y adenosina difosfato, o ADP. Para que la síntesis de ATP tenga lugar, se necesitan dos elementos esenciales, que son la ATP sintasa, una macroproteína que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, y una fuerza protón motriz. Para entender la fuerza protón motriz, hay que saber lo que es la teoría quimiosmótica y, por lo tanto, lo que es la osmosis. Si en un espacio cerrado hay una sustancia química, como por ejemplo protones, y que aparece una membrana semipermeable, estos protones van a atravesarla por un proceso llamado difusión pasiva para establecer una concentración equivalente en cada lado de la membrana. Si en lugar de una membrana semipermeable se trata de una membrana impermeable, los protones no podrán atravesarla. Por lo tanto, la presencia de un canal en la membrana será necesaria. Todas las moléculas o partículas tendrán que pasar por el canal. Formarán lo que se llama un gradiente y volverán a establecer una concentración equivalente en cada lado de la membrana. A este proceso se le llama teoría quimiosmótica. En el caso de la síntesis de ATP, el gradiente está establecido por una alta concentración de protones en el espacio intermembrana de la mitocondria frente a la baja concentración de protones de la matriz mitocondrial. El gradiente se mantiene gracias al bombeo de protones al espacio intermembrana por los diferentes complejos de la cadena respiratoria. El canal que va a permitir el paso de protones hacia la matriz mitocondrial es la subunidad F0 de la ATP sintasa. Este proceso genera lo que se llama una fuerza protonmotriz que permitirá la rotación de este conjunto de proteínas. La ATP sintasa se divide en dos subunidades, la F0 y la F1. La subunidad F0 se compone por 12 proteínas C, cuyo conjunto se llama C12, por una proteína A y dos proteínas B. La subunidad F1 está compuesta por la proteína delta, tres proteínas beta, tres proteínas alfa, por un rotor formado por las proteínas gamma y epsilon. El ATP es una molécula con una energía muy alta y por lo tanto su síntesis tendría que ser muy endergónica, es decir, que requiere mucha energía. Sin embargo, la única fuente de energía gastada es la entrada de los protones a la matriz mitocondrial. Cuando entra un protón en la ATP sintasa, se une a una de las proteínas de C12 y saldrá cuando ésta haya terminado una vuelta entera. Junta a la C12, las proteínas gamma y epsilon girarán, lo que establecerá la catarisis rotatoria. La catarisis rotatoria permite la síntesis de ATPs sin gasto de energía gracias a cambios conformacionales de las proteínas alfa y beta. En el primer estado conformacional, la proteína beta tiene una alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, lo que conllevará la unión con ellas. En el segundo estado conformacional, la afinidad de la proteína beta por el ATP aumenta mucho, lo que produce una fosforilación del ADP con el fosfato inorgánico. En el último estado, la afinidad por el ATP baja, lo que implica su liberación a la matriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!